Hola, ¿cómo están? Este es el primer video que hago hablándole a la cámara y la razón por la que lo hago es para agradecerles a esas mil personas que se suscribieron ya al canal. Yo sé que no es una cantidad enorme como otros youtubers lo logran, pero para mí es muy especial que hayan habido ya mil personas que se tomaron el tiempo de entrar, ver los videos, suscribirse porque les gustó el contenido y eso me llena el corazón. La verdad es que al principio me sentía un poco inseguro para subir los videos a YouTube, pero gracias a ustedes y por su apoyo es que he logrado mejorar un poco más. Quiero decirles que si ustedes en algún momento quieren subir lo que les gusta, no tengan miedo. Yo sé que uno siempre se complica mucho con el que dirán o van a decir, mira, qué ridículo, pero no. Disfruten lo que hacen, no tengan miedo. También me he dado cuenta que hay algunas personas que comentan muy rápido los videos cuando los subo, personas que me escriben por Instagram, gracias a esas personas también, y no me importa si es una, dos o si en algún momento pueden llegar a ser cientos de personas, para mí con el simple hecho de saber de que a una persona le guste lo que yo estoy haciendo, suficiente para llenarme el corazón. También quiero agradecer a mis amigos David y Estredita, que ellos me motivaron mucho a seguir subiendo videos, y a todos ustedes que me ven, mil gracias por estos mil suscriptores. Espero que sigamos creciendo y que les siga gustando el contenido de este canal. Adiós. 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 Adiós.